de que un inmigrante llegó a la frontera con un disparo en la cabeza y ICE lo detuvo, o sea lo agarraron y lo único que le dio para el dolor fue su aspirina, su ibuprofen, como decimos acá, ibuprofeno, yo creo que le dicen en español. ¿Cómo es posible que están viendo una persona con un balazo en la cabeza, las autoridades? Los agarran, son nuestra gente, no son asesinos, no es gente que venga terroristas, no es nada de eso. Los encarcelan ahí en la frontera y luego esta persona con un balazo en la cabeza, me dice la noticia que él venía huyendo de Guatemala y precisamente allá fue donde lo hirieron y llegó hasta la frontera de Estados Unidos herido, todavía con la bala en la cabeza y él agarró, ya que lo agarraron ya todo, pidió un asilo político, pero él solito se sacó la bala de la cabeza Ricardo. Pues sí, se me hace algo con muchísima suerte que corrió esta persona, imagínate el riesgo de estar así herido con un aval en la cabeza y luego hacer esa travesía que es también peligrosa venir a México, entonces ojalá que esta persona con todo ese esfuerzo que hizo y huyendo de lo que le pasó, pues tenga un final feliz también, como dices tú, desafortunadamente pues también los policías no lo atendieron de la mejor manera o no sé si a lo mejor ellos no sabían, después se dio en cuenta que viniera así herido pero ojalá que de todas maneras tenga un final feliz este año. ¿Cómo es que las autoridades no se van a dar cuenta? Vienes sangrando, vienes con unos dolores que me dice aquí que se tiraba al suelo de dolor me dice aquí que el cuate tenía la bala dentro de la cabeza dice aquí Rolando de 27 años decidió huir tras sobrevivir a una balacera y torturas en Guatemala pero sufría de dolores de la cabeza, cegadores que lo forzaban a tirarse al suelo incluso le hacían perder el conocimiento no creo que las autoridades digan, ah mira pues me vio y se desmayó y sangró tampoco, es muy probable que sufriera ya de hemorragias cerebrales me dice aquí cuando se presentó en el punto de entrada de San Isidro en la frontera ahí lo tuvieron dos meses, quieres decir Ricardo que en dos meses estas autoridades de AES no se dieron cuenta que tenía una hemorragia tan grave esta persona que se estaba muriendo y le dieron nada más su aspirinazo le dijeron, ah mira es para el dolor, y te apuesto que eran de las aspirinas de bebé una aspirita de veneno, no, yo pienso que el trato que le están dando a los inmigrantes en la frontera es bárbaro, no tiene que, por qué sufrir nuestra gente de esa naturaleza pero lo están sufriendo y lo estamos viendo aquí él pidió, Rolando de 27 años pidió que lo único que quiere es llegar a sus 30 años él quisiera llegar a sus 30 años porque él piensa ¿y cuántos tiene ahorita? 27 él piensa eso pero él está diciendo que quiere llegar a sus 30 años porque piensa que va a morir por todo lo que le pasó le dieron chanza de tramitar su asilo político lo sacaron con 5 mil dólares de fianza ahorita está peleando, Dios quiere y como dijo Ricardo sean noticias buenas que le den con su asilo yo creo que sí porque trae más que pruebas, trae al aval en la cabeza no creo que le digan que no pero en lo que son peras y perones Rolando anda con un grillete aquí en el país ¿cómo es eso Ricardo? no pues como tú mencionas, ojalá que tenga un final feliz pero sí, desafortunadamente como esa historia hay muchísimas de que cuando llegamos allá a la frontera pensando que nos van a tratar bien no, migración no trata bien a nadie como lo acabamos de ver en este caso de esta persona que viene herida pues prácticamente al borde de la muerte un balazo en la cabeza antes demos gracias a Dios que sigue vivo todavía pero así hay miles de historias de nuestra gente ojalá que las autoridades tomaran un poco de conciencia de que nuestra gente viene buscando un futuro mejor pero no esperemos también que el día que estemos ahí nos van a tratar bien entonces sí hay que tener mucho cuidado con las personas que mandamos o que vienen allá de nuestro México o de nuestro país es donde quiera que seamos claro